Algo se ha ido fuera contigo Algo importante no se esperaba Satsuna con su fruta abundante Arbustos con fragancias secretas Aquí los primeros besos de primavera Como gota de rocío misterioso Que baña tu cara amanecer Para ti en un sueño celestial Por ti venceré La timidez astral Por ti renunciaré A las palabras sin vigor Por ti mi alacaré sombra de mi corazón Por ti evitare que seis sierra de noche Por ti Solo por ti Sueño celestial Hay tanta profundidad en tus ojos azules Tu corteza en tu corazón Y mientras el corazón ya está dormido Y mientras el corazón ya está dormido Por ti evitare que seis sierra de noche Por ti Solo por ti Y mientras el corazón ya está dormido Que seis sierra de noche Por ti Solo por ti Solo por ti